Muy buenas a todos chavales, bienvenidos al canal, bienvenido a este vídeo Este vídeo, no soy muy asiduo yo a hacer este tipo de vídeos Pero como usuario de Destiny 2, como veis en el título ¿Qué le está pasando a Destiny 2? ¿Qué es lo que pasa? Pues me decidí un poco a dar lo que es mi opinión del juego en el comenzamiento Porque prácticamente llevamos un mes y algo con este juego Y bueno, hay mucha gente que está muy decepcionada, entre ellos yo Hay mucha gente que está encantada Entonces bueno, yo voy a dar mi opinión, es la mía Y no sé, ya os digo, no solo hacer esta clase de vídeos Pero ya os digo, como yo he jugado Destiny 1 desde el primer minuto Esperaba el Destiny 2 con muchas ganas, pues eso, para ver cosas nuevas y tal Pues tenía que hacer Entonces yo, ya lo que ayer me rompió un poco más fue un mensaje que me envió de un compañero Que tampoco lo vamos a decir Pero que básicamente dice Destiny 2 pierde 2 millones de usuarios diarios en apenas mes y medio O sea, es tremendo eso Si es cierto o no es cierto, no lo sé ¿Vale? Es lo que me enviaron ayer Pero no me extraña, ¿vale? Porque En mi opinión, ya lo digo, ¿vale? Para que la gente que Que también me estáis preguntando mucho ¿Vale? Este vídeo también lo hago por eso Que me dice, oye Tony ¿Me compro el Destiny 2? ¿Vale la pena comprarse el Destiny 2? Y yo siempre digo la misma pregunta ¿Habéis jugado uno? Me dicen unos sí, otros no A ver, el juego es un buen juego, está clarísimo Y todos los que jugamos a Destiny Sigue siendo un buen juego Pero para mí es más de lo mismo O sea Yo pienso Que mucha gente está en contra de eso Y mucha gente, sobre todo la comunidad Es lo que piensa también Es que esto no es más ni menos que un Que es un DLC Entonces, ¿qué pasa? No, Destiny 2 Para mí, ¿eh? No me ha aportado nada nuevo ¿Vale? Cuando digo nada nuevo es De momento, ¿eh? Cuidado Y ahora de momento es lo que nos estamos encontrando Yo pienso que es importante En el momento que se empieza un juego Pues dar algo, ¿vale? Al jugador ¿Vale? A la comunidad Para que diga, hostia, qué guapo, ¿no? Para tenerlos enganchados, ¿no? Para que no pase lo que está pasando Que la gente se va Yo, por ejemplo, me esperaba Pues no sé, ya que es una segunda parte Pues esperaba, pues a lo mejor Pues un guardián nuevo No estaría mal O dos Por ejemplo O tres ¿Vale? Ya que en el Destiny 1 habían tres Pues por qué no poner en el Destiny 2 Tres guardianes más Y dices, hostia Pues igual los ponemos más adelante No lo sé Ya se verá Una subclase nueva Cuando hablo de subclase No hablo de De la clase de fuego nueva Que han hecho una modificación Sino hablo de una clase nueva Con un elemento nuevo O sea, ya podría ser Imaginaros una subclase de veneno O yo que sé De varios elementos que hay O de frío, ¿no? Por ejemplo, podría ser también Ya está el eléctrico Hay elementos ahí A morir, ¿no? Un poquito de imaginación ¿Vale? Pienso yo que tienen que haber tenido Bungie Para la gente Para los veteranos de Destiny Que llevaban muchos años jugando Que nos Hubieran sorprendido con algo Para captar más nuestra Digamos, nuestra Para poder engancharlo, ¿no? Al juego, básicamente Yo todo eso no me lo he encontrado Lo que me he encontrado Ha sido una campaña Que en cualquier DLC Que han sacado en el Destiny 1 Había una campaña Armas nuevas Y armaduras nuevas, sí Pero tampoco os penséis que Yo sigo jugando con la Con la Con la Ahí no me acuerdo el nombre Bueno, es igual Que hay armas nuevas Que yo las continúo utilizando Desde el Destiny 1 Y ya está, ¿no? El tema del crisol Sí que han mejorado algunas cosillas ¿Vale? Pero yo creo que lo más importante Es Sorprenderte con algo Ya que sea una parte La segunda parte de un juego O sea, pero voy a poner un ejemplo Muy fácil Star Wars, ¿vale? Battlefront ¿Vale? El 2 Pues oye ¿Qué aporta en el 2? En la segunda parte del juego Pues mira, para empezar A aportar Pues varios héroes nuevos ¿Vale? Aporta una campaña Que no estaba en la 1 Y la comunidad Se había quejado muchísimo Y la aporta en la 1 En la 2, por ejemplo Ya es algo nuevo Ya te crea un aliciente especial Para Para engancharte al juego Y tal, ¿no? Aparte Varias cosillas más que han cambiado Que me dicen que está bien ¿Qué ha aportado Destiny 2? A mi parecer Del Destiny 1 Pues yo creo que es peor Hay menos cosas que en el 1 Se ha perdido el tema del farmeo Porque Te lo han dado todo O sea, yo tengo infinidad de armas Y un montón de armas Que tengo que Cuando me las dan Automáticamente las borro Que tengo fragmentos ahí excepcionales Que básicamente Yo que sé si tengo 500 Yo que sé los que tengo De tantas armas que he borrado Y repetitivas La raid Si está bien la raid Pero A mi la raid de este Destiny 2 No me ha convencido O sea, os lo digo sinceramente Yo la he hecho varias veces ya En sencillo Y en prestigio Es que No me atrae nada hacerlo Encima En prestigio Ni sube de luz Ni te dan un arma especial Excepto la escopeta excepcional Que tienes que hacer varios pasos y tal Pero No te No te No te crea esa Esa ansiedad De decir Hostia, quiero hacer la raid Más en prestigio Porque me van a dar Un pedazo de arma Que te cagas O que cuesta conseguirla O sea, básicamente Ni sube de luz Ni nada de nada O sea, sí Que te dan la nueva armadura Etcétera, etcétera Pero a mi no me crea necesidad Ni me crea ansiedad De decir O ganas de decir Hostia, tengo que hacer la raid Y tal, que guay No No me trae nada La raid en sí A mi no me ha convencido tampoco Yo para mí Como la cámara de cristal O Crota O incluso la última de Oryx Estaban más curradas A mi parecer Siempre hablo de mi punto de vista Y habían como varios bosses Que en varias secciones Tienes que ir haciendo poco a poco Y tal Aquí no me ha gustado Lo único nuevo que he encontrado Ya que sea en todos los juegos Son perros Que perros no había en el 1 Y aquí hay unos cuantos Pero por cierto A mi por ejemplo La fase de la raid La fase de los perros No me gusta nada O sea No me gusta estar ahí No me gusta ese estilo de tal Que sí Que lo puedes comprar un poco Con las gorgonas De la cámara Pero bueno Es mi forma de pensar Y lo que os digo O sea No me ha creado No he visto nada nuevo No hay una raza nueva De enemigos Por ejemplo Que estaría bien Que dicen que a lo mejor Viene más adelante Pero joder Empieza a hacer el juego No hagas Trae algo nuevo Que no sea lo mismo Que era O sea Sí hombre Que tienes que traer Cosas nuevas Durante toda la temporada Durante todo el juego Pero nada más empezar El juego Tienes que traer algo O sea Para que realmente Yo por ejemplo Digo Hostia que guapo No me mira Un guardián nuevo Venga va Lo voy a subir Me gusta jugar con él Un tipo de No sé Incluso yo he pensado Un raid tan larga Que duró un mes entero Perdón Que duró un mes entero Estaría también muy guapo ¿No? Hay un montón de cosas Que se me ocurren a mí Que podrían hacer Y no hacen O sea Incluso No sé El ocaso ¿No? Pues bueno Pues el ocaso Sigue siendo el ocaso ¿Por qué no traer Aquí? Ya no hay diarias O sea Antes había una diaria Donde te daban recompensas Ya no hay diarias Pues por qué no creáis Un evento nuevo Que en vez de el ocaso Que podía estar igualmente Que se llame de otra forma Y que tenga otra función Diferente ¿Por qué no ponerle Un poco de imaginación Para que los que hemos jugado Destino 1 Encontremos en el Destino 2 Algo diferente Pues sí Con la misma El mismo estilo Que yo entiendo Porque ya si nos ha gustado el 1 No quiero que cambie el estilo Pero con cosas nuevas No lo hay Que van a venir más adelante No lo sé Pero yo creo que Para empezar el juego Los que llevamos tantísimas horas De jugar al 1 Hemos entrado al 2 Hemos hecho la campaña Hemos hecho 4 cosas Yo tengo todo Tengo armas Tengo todo hecho El jugar al Crisol Más de lo mismo O sea Lo mismo juego aquí En el 2 Que juego en el 1 Realmente No me aporta nada nuevo No hay un modo Un modo nuevo De juego en el Crisol Tampoco que diga yo Madre mía Esto Cómo se lo han currado Qué guapo está No sé Mil cosas Que veo que no ha cambiado nada Que veo más un DLC Que un nuevo Que un nuevo Destinidos Entonces nada Yo me tenía que dejar así De esta manera Y ya os digo Ayer haber visto Pues ese post Eso que me envió Un compañero Pues Me da pena Porque ya digo Que no deja de ser Un juego bueno O sea Hay gente que no juega al 1 Juega al 2 Y le flipa Porque claro Al no ver jugar 1 Pues lo ven todo nuevo Apenas no jugar 1 Porque realmente Las raids del 1 Eran la polla Entonces nada Es mi opinión Lo digo más que nada Porque me lo habéis preguntado mucho Tony me lo compro No me lo compro Mucha gente ya me está diciendo Oye que tal Incluso en el clan Que yo tengo Pues mucha gente Ha dejado de jugar No se conecta Para hacer las raids Ni nada Es porque simplemente Se ha perdido el interés Yo desde aquí A un gis Si me va a escuchar Te imagino que no me va a escuchar Yo le diría Ponerlo un poquito más De imaginación Y yo creo que cuando Un juego empieza de nuevo En la segunda parte Hay que aportar Algo nuevo Para que los jugadores Encuentren algo nuevo Y se enganchen al juego Luego es peor Porque si dices Oye me guardo las cosas Para más adelante Recuperarlos Cuesta más Pues nada chavales Es mi opinión Seguramente me dejo Un montón de cosas Ahí en el tintero Que tenías en la cabeza Pero es una opinión Así rapidita y básica De lo que yo opino Por mi parte Dejarme en los comentarios La gente Que tengáis el Destiny O que no lo tengáis Y habéis visto también cosillas O os interesa el tema ¿Qué opináis? Yo por mi parte Es mi opinión Habrá gente que sí Habrá gente que no Pero yo realmente Como usuario De Destiny 1 Del minuto 1 Que estoy jugando Al Destiny 1 Y con lo que llevo juego ahora Que yo ya hace Por ejemplo Una semana que no juego Es la opinión que yo tengo Y nada Ya digo Dejarme en los comentarios También un like Para la gente que me dejara Dislike Seguramente al que no le guste Este estilo de vídeo Os digo No es mi estilo de vídeo Pero Como es un juego Que he jugado tantas horas Necesitaba pues eso No expresarme un poquitito Y más que nada Para la gente que me pregunta ¿No? Porque no sois tanto Que me preguntáis Yo digo Pues hay algún vídeo Doy mi opinión aquí Y cada uno pues que Que haga lo que más Convenga ¿No? Pues nada Fuerte like Compartid o sabéis Las redes sociales Las tenéis por ahí Chavales Y nos vemos en el siguiente Adiós Chao